Maite es una chica muy bonita, o sea, nos llamamos muy bien Es un hombre que encanta, que es divertido y que... Y que tiene ángel, a la gente le gusta Y me decía, va a ser la pareja perfecta, va a ser la pareja perfecta, no te preocupes Vivian, Maite, estupenda actriz, estupenda pareja, además tan querida I chose to be happy, you and I, you and I, we're like diamonds in the sky You're a shooting star, I see, vision of ecstasy When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky I knew that we'd become one right away Que buena la química y ese equipo ganador de Maite Perroni y William Levy Con una pareja preciosa y los queremos a los dos ¿Bajarías con Maite otra vez? Claro, Maite es una buenísima compañera, ¿verdad? Pues muy padre, la verdad es que tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto Que a los dos nos ha generado grandes oportunidades Y que a los dos nos ha dejado las puertas abiertas en muchos lugares Y al final hemos aprendido a ser un buen equipo y creo que eso es padre Porque al final podemos compartir con el público y con la gente que nos ha seguido a lo largo de estos años Gracias por ver el video